¿Me hablabas? Sí, es que la camioneta empezó a fallar y me habían dicho que eran las bujías y... ¡Shh! Fantasías Anel ha llegado. ¡Wow! ¿Me permites abrirte el cofre? Claro. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! Ay, tenías podridita tu bujía, papá. Mira toda quemada la puntita. Pero no te preocupes, yo te la voy a arreglar. ¿La bujía? La bujía, la puntita. ¡Ah, la bujía! Ya quedó, papá. ¡Dale marcha! Ya quedó. Fantasías Anel, las 24.07. Adiós. ¡Gracias!